Muchas gracias para todo, el tuyo. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquello de quedarte sin tu amor, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos de los pies cadenas, que te llegan a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Música Música Música